La nueva entrega de Ratchet & Clank se presentó por todo lo alto en el pasado evento dedicado a PlayStation 5, sorprendiendo a todos por su espectacular apartado gráfico, pero sobre todo por la utilización de unos portales que permiten pasar al instante a diferentes lugares del mapa e incluso viajar entre planetas sin tiempo de carga alguno. Todas esas mejoras se mostraron en un trailer hoy, en el Opening Night Live de la Gamescom, donde hemos podido ver un extenso gameplay de 7 minutos que nos ha ofrecido de forma continuada, sin interrupciones y capturado directamente de PlayStation 5, toda esa acción. Además, el juego ha confirmado que se lanzará en la ventana de salida de PlayStation 5, por lo que todo apunta a que si no está presente de salida, lo estará pocos días después. Ratchet & Clank se encuentran en conflicto con su archienemigo, el Dr. Nefarious, solo que esta vez está equipado con el peligroso Dimensionador, un dispositivo con el poder de viajar a otras dimensiones. El dúo se abre camino a través de un ejército de matones contratados en Megalópolis, hasta que algo sucede y son separados. Desde la aclamada estudio Insomniac Games nos traen una deslumbrante aventura interdimensional, con caras conocidas y algunos nuevos aliados y enemigos en Ratchet & Clank Rift Apart, en exclusiva para la consola de PlayStation 5. ¡Suscríbete al canal!